buenas gente estamos en skyrim continuamos en danwar otro capítulo más y estamos aquí con serana que hemos venido de rescatar a provencio y vamos a hacer secundarias en este capítulo porque tenemos que ir a por el arco de auriel así que hay que cruzar la cuba de la cima negra y el valle olvidado y eso ya es prácticamente la penúltima misión del dlc la cueva de la cima negra está estaba por aquí yo creo no a ver si me marca el valle olvidado no el valle olvidado debería estar por aquí arriba a ver voy a mirar directamente desde aquí esta es la cueva y nos lleva aquí vaya olvidado es un sitio así tipo skuldafen o sea no de aspecto respecto es más bonito pero bueno es como una especie de plano tipo recordatorio de las almas vamos vale vamos a ir a hacer misiones secundarias no es que haya muchas están los planos lo de la ballesta todo esto y luego estar encontrar tres tipos de armas tiene que haber vampiros solo había un perrillo claro no sé si podré pedir varias misiones a la vez creo que a lo mejor no empezaremos con las mejoras de la ballesta un segundito continuamos por aquí y vamos a hablar con sorin no que nos dé ya las misiones al sorin dónde están ahora tanto un poco jodida un mar no bueno un mar creo que tiene ya los trolls no si te los puedes llevar de seguidor trol acorazado no son muy muy buenos eh o sea mueren rápido pero bueno nos llevaremos alguno eh para valle olvidado y un husky igual aunque los huskies no sé cómo se hacía a lo mejor tengo que hablar directamente con gulmar dónde coño está sorin no, gulmar es este ¿no? no, ese es felan ese es agmaer dónde coño está sorin necesito a sorin suele estar por aquí eh no estar aquí ¿no? y no la he visto o algo no estará durmiendo aquí viene ¿eres tú? ¿ne eres un amigo? no, esta es una que se acaba de unir eh mira esta es una seguidora puede que nos llevemos a más de uno eh no lo tengo claro aún ¿tú quién eres? sorin te estaba buscando espero que hayas congeniado con irsan es un poco difícil de tratar y tanto ¿qué tienes a la venta? compraré cualquier cosa de la que quieras deshacerte ¿y tú qué tienes? a ver eh muñeca para mis hijas me llevo los virotes o no no me los voy a llevar porque si te me vas a mejorar los virotes y todo ¿para qué me llevo el virote? fuego solar ¿esto que hace? no sé pero me lo llevo vale ¿puedes enseñarme a fabricar una ballesta? ¿una corriente? desde luego siempre que sepas trabajar el acero claro es muy simple habla con Gunmar si necesitas material vale esta me enseñar quería ¿qué puedo hacer para ayudar? quiero añadir algo de potencia a nuestra ballesta ahí está he hecho cuanto he podido pero necesito un poco de inspiración ballesta mejorada me han fascinado los artefactos Duemer los desmonto trasteo un poco con sus mecanismos y trato de averiguar cómo funcionan no siempre resulta pero por suerte he descubierto el paradero de unos auténticos diagramas Duemer perfecto ¿querrías hacerme el favor de recuperarlos para mí? sí, sí, claro vamos a por ellos este es el primer plano de ballesta mejorada o sea como la que yo tengo pero un poquito mejor luego sería la enana y luego la enana mejorada pero bueno antes de la enana creo que hay que pillar los virotes explosivo de fuego explosivo de relámpago y explosivo de escarcha si nos vamos con todo esto al valle olvidado mucho mejor torres de Valheim ¿están allí en serio? se ha ido ya mil veces bueno, hasta que no le pido la misión obviamente los planos no respawnean ahí pero pensé que me mandaría a otro sitio pues mira si me manda aquí mejor vamos a esperar un poquito perfecto de día los enemigos han vuelto esa de ahí adelante hay una tía por ahí me va a decir que la pague y no pienso pagarla no hace mucho que viene aquí de todas formas le di y me lo cargué aquí hay otro vamos a por este de aquí atrás creo que no llega la virota allí al de arriba si que le he dado lo paralizo o que pena que no le he tirado para abajo aguanta Serena que es solo un bandido le llego a dar ahí bueno, este va a bajar está por el otro lado allá hay uno pero no sé si llega la flecha si llega, sí porque se la ha comido se la ha vuelto a comer otra vez ese se ha movido el cabrón muerto yo en teoría tengo un comando para que lleguen más lejos las flechas este lleva flechas enanas me ha paralizado el cabrón hostia pues me llego a caer para abajo o algo se cae vaya retrasado y se ha matado se ha tirado y se ha matado el gilipollas y hay que ser subnormal madre mía viene a pegarme con la espada y en vez de darme se cae para abajo joder tiene que estar aquí arriba los planos vamos a pillar esto primero muy fácil podría montar hasta una joyería macho a ver fragmento anillo me llevo las ganzúas mercancía enana esto es ah no planos de valle está mejorada pues lo otro no sé qué era que es lo otro de mercancía enana ah bueno son unas notas como que han pillado los planos creo que no tengo que esperar para que Sorin ya o lo mismo hay que esperar para que tenga ya los planos y poder hacer todo pillamos el primero serían en total seis viajes tres para los virotes y tres para la ballesta si son cortitos me los hago todos hoy y luego para el siguiente dejaría lo de las armas daedricas reliquias no sé cómo se llaman reliquias son de runas y tal hay un escudo un un martillo de guerra y un y un hacha de las pequeñitas esas de una mano Sorin me gusta como ha dejado ir he vuelto con los planos has vuelto y con vida nada menos fantástico y que lo digas ya ve qué astutos estos enanos con una técnica similar y unos ajustes debería poder mejorar las capacidades de nuestras ballestas a menudo me pregunto dónde estaríamos si los duemers siguieran aquí en fin tendremos que apañarnos con lo que encontremos muy bien llenmo de cristal tal tal vale todavía no las tienes ¿no? ¿qué puedo hacer para ayudar? perfecto planos de rayo de fuego explosivo perfecto vamos a mirar la ballesta cuánto mejora necesito el eso es el horno ¿dónde está lo otro tío? lo de la herrería está aquí ¿no? muy poca gente alcanza a comprender los horrores que se pueden padecer si no se actúa está aquí está aquí coño a ver vamos a comparar ballesta la ballesta hace 57 de daño la otra pesa un poco más la mejorada ignoran el 50% de la armadura que eso está muy bien también hace el mismo daño ¿eh? hacen el mismo daño pero el otro ignora el 50% de la armadura joder las orin también está como una puta regadera el gulmar en sí da misiones y tal pero no es que sean misiones importantes que yo sepa porque las de las reliquias y tal me las da el provencio este orothane no sé si he ido ayer alguna vez no vamos desde respiro del muerto yo creo aquí hay una montañita pero bueno hay agua así que no debería ser difícil bordear y pasamos por la caseta del cangrejero esta vale vámonos a ver si me pilla bien de camino paso por la caseta si no que le den pues no hay nada de todas formas un tío ahí que vende cangrejos o ya está puto oso que susto me has dado de momento no he querido mejorar la ballesta ni nada me llevo la que tenía porque si vamos a pillar más ahora enseguida pues ya la mejoraré cuando me lleve la enana de hecho calcelmo 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 es posible que le guste mi ballesta y me la pida y se la pueda vender me da pasta y tal pero bueno lo mismo me pide algún virote o algo suele pedirte alguna cosa enana buenas tardes señor que vende usted llevo años cazando y pescando por estos lados si cangrejo a ver que hay por aquí bueno este vende cangrejos y poco más esto va a ser el problema porque creo que hay que subir ARBAC que por cierto y hay que acordarse de convocar a Durneville Serana tú te vas a pata por aquí puedo subir pues nada ARBAC después de muchos años en el recordatorio de las almas ya vuelve a ver Skyrim es difícil pegar desde el caballo muy difícil al final me mata el cabrón vámonos vampiros qué pasa no me puedo curar ¿por qué? se ha bugueado no me deja poner la tercera persona hostia que se ha bugueado no me deja poner la tercera ahora sí y no me dejaba curarme pues ni me dejaba poner tercera persona ni curarme macho Serana está en peligro bueno en peligro no porque no puede morir ahora huyes ¿no cabrón? es que hijo de puta cuando se ve medio muerto eso sí se ha cargado los vampiros polvillo de vampiro ¿dónde está Serana? bueno ahora la veremos muerta no está eso seguro aquí es out of time pues ahora nos dan los de fuego luego creo que los de escarcha luego los de descarga estos son mandidos ¿no? imagino está guapísima la ballesta tío se echa un poco de menos el arco ¿no? pero pero bueno el arco lo hemos usado mucho y seguramente para Dragon Ball me vaya con ballesta también ¿eh? 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 me lo quito de una hostia el jefe cuidado que me mata ¿eh? ah pues no este es de Serana diario del bandido ¿dónde están los planos? por aquí a ver diamante amatista mercancía oro planos de rayo de fuego pues tenemos nuevos nuevos virotes ¿se los puedes comprar a Sorin? creo que no sé si podías fabricarlos tú también imagino que sí si no no tiene gracia ¿no? que no los pudiera fabricar antes de irnos para el valle olvidado y tal iremos con la ballesta enana mejorada la buena y con virotes de todo tipo o sea iremos bien equipados a ver Sorin llevamos con esta 2 de 6 intentaré hacerlo todo en este capítulo no creo que se haga muy largo ni muy corto vale creo que está durmiendo otra vez que vicio tienes eh tía he vuelto con los planos de rayo pues ya tienes trabajo que hacer y que lo digas me va dando cosas vale ¿qué puedo hacer para ayudar? si de hielo ahora en atalaya de la grieta a por ellas que vamos ahora vamos a por la descarcha luego descarga y luego ya ballesta enana y ballesta enana mejorada perfecto pensé que lo mismo digo lo mismo hay algún problema y no puedo hacer las del tirón ¿sabes? porque lo mismo me pide hacer otra primero me pide la de buscar al provencio eso sí pero una vez tengo esa del provencio creo que ya me las va dando todas del tirón y me están mandando a sitios donde no he ido nunca eso también me gusta serana ahí abajo ¿dónde coño va serana? está como muy inquieta la gente esa también estaba un poco inquieta lo mismo viene para casa serana vale digo lo mismo había un enemigo o algo es ahí alante ¿no? pues no hay ni que entrar porque están aquí fuera ¿hay alguien ahí? ¿quién está ahí? atalaya de la grieta serana por aquí ¿qué tienes? pieles pero esto es un cazador esto no es un bandido esto sí ni se mueve por mí mejor quiero ver si te puedo pegar con la ballesta había un ataque para pegar con la ballesta directamente ¿no? pero no sé cómo es es como con el arco ¿no? hay que ser idiota para desafiarme a ver si consigo tirarte para abajo tío uy va que se me va el botón a tomar por culo vuela vuela pajarillo le he matado ¿no? sí mercancía oro planos poción a ver qué tenemos por aquí ¿esto qué es? martillo de guerra orco nada libro naturaleza de los orcos cuento de halger armadura pesada 93 perfecto está ya casi casi le queda un poquillo pero vamos a hablar con Sorin joder siempre se me buguea tío si pulsas en la misión en la M te manda directamente en el mapa donde tienes que ir eso no mucha gente lo sabe por lo que yo he visto las armas estas que me darán de reliquias y tal no creo que vaya a usarlas el escudo seguramente sí pero solo el escudo las otras no Sorin espero que hayas congeniado con Irran es un poco difícil he vuelto con los planos explosivos de hielo vamos a ver qué tienes ahí ya veo es similar al virote explosivo es igual solo que he cambiado joder perfecto pero tú también los vendes ¿no? yo creo pronto tendré algunas muestras a la venta a ver vamos a ver qué tiene la ballesta virotes yo quiero virotes tiene 5 de fuego y 5 de hielo vamos a comprarlo y lo vamos probando vale ¿qué puedo hacer para ayudar? coño no me deja ahora rayo de conmoción explosivo de duemer esto es de descarga esto es de descarga vamos a equiparnos un virote de estos uno de fuego primero pero contra un enemigo que lo sabrá me parece que para el sigilo irán peores imagino no es lo mismo un virote normal que uno ahí que pegue un explotonazo fuerte aquí tampoco he ido vamos a ir desde yo creo que aquí la almenara sí el lugar donde te lo marca para ir a por los planos es aleatorio a veces es uno a veces es otro por eso me sorprende que me esté mandando justo a todos los que no he oído nunca lo prefiero ¿no? pero se me hace raro vamos a hacer un F5 es aquí abajo ¿no? esto hostia desde aquí arriba puedo campear ahí hay uno espérate a ver si se está quieto ahí hay otro vale ya está quieto a ver que tal funciona esto no está mal vamos a probar el otro el de hielo de momento no me han detectado voy a esperar a que se calme un poquillo y cuando se calme estáte quieta Serana podría darle ya pero voy a esperar a que esté quieto no quiero fallar qué guapo tío lo paralizo imagino que le quitaré más vida no sé si no lo he llegado a matar o qué o sea le estoy metiendo críticos con discreción con hielo y no muere cabrón yo estoy disparando esa le he disparado al voleo así que no sé a quién coño le he dado un segundo voy a disparar al voleo lo mismo es la de uy va que me caigo digo lo mismo es de la explosión que no le he dado pero no sé tiene mucho radio el hielo este y les hace daño y me cuenta como que le he dado también es así se están quedando todos locos diciendo quién cojones nos está disparando creo que se me han acabado los bigotes los que tengo son normales ahora creo que se ha metido para dentro yo tengo que entrar dentro también vamos hay que entrar dentro ¿podría recuperar mis bigotes? no creo ¿no? de todas formas da igual porque ahora voy a comprar más hay que entrar por arriba vale y si no puedo comprarlos bueno más que comprarlos los fabricaré porque comprándolos puedo comprar muy poquitos venga serán ataca en toda la cabeza eh no sé si ha sido la primera o la segunda la que la ha matado de la cabeza mitigación daño a la magia nada pues son cortitas estas misiones porque si cogerlo matar un par de bandidos y fuera abrazamiento daño por fuego nada vamos a ver a Sorin voy a echar mucho de menos a Serana como no me la lleve en Dragon Ball pero de momento la idea es no llevársela pues nada quedarían ya la ballesta enana y la mejorada Sorin tengo los planos es genial pues si escudo me está dando mierda todo el rato a ver que tienes a la venta descarga fuego y hielo vale que puedo hacer para ayudar mándame a por la ballesta enana anda joder esto se queda no me deja bajar ahora y que lo digas Mazin Chalef hostia esto puede ser complicado porque Mazin Chalef aparte de que ya he ido es muy grande es muy muy grande la última vez que fui fue hace mucho fui a por la cercenadora sombra de Millol la de Riften y es que puede estar en cualquier parte de Mazin Chalef y lo mismo que tengo que recorrer la cueva entera espero que no Dragonborn comes hola amigo odio que me hablen después de matarlos tío eso hay que cambiarlo pero ya voy a ir un poquito a saco porque ya ves tú me los cargo de una creo que hay un Dragon por aquí hay un Dragon desde luego F5 los Dragones suelen dar problemas hay que entrar por aquí abajo pasamos de él los Dragones suelen dar problemas no que me mate sino que el juego se me vaya a mierda y paso en el Valle Olvidado vamos a pegarnos luego con dos Dragones que son los dos más fuertes del juego mucho más que Alduin y tal o sea eso va a costar un huevo por eso me voy a llevar gente como he matado al primero tío de una hostia en el escudo esta gente no está nada fuerte me gustaría hacerlo a lo rápido porque es que esto vaya sorpresa entre que es grande y me queda otra más y que ya llevo un tiempo venga Serena vámonos pasa de ellos me ha ralentizado o algo ah no tengo aguante vale sin aguante eh que no le he matado sin aguante ese salto no te dejas hacerlo vamos a probar los birotes nuevos los de descarga y aun fallando se come el rayo es lo que mola aunque falle si está cerca se come el rayo vale tenemos que ir por hemos entrado por aquí ¿no? ¿o no? es por aquí no sé dónde está Serena ahora mismo se ha quedado muy atrás vamos a esperar una orilla vamos Serena como esto ya está todo mirado no hace falta volver a mirarlo porque no hay nada interesante sí que al final recuerdo que había un centurión grande que fue creo que la que pegó a Millol y por eso dejó la espada ahí a ver si no me pierdo por aquí vale esto lo tenemos abierto todo ya perfecto por aquí ya podría haberme mandado otro sitio tío aunque sea una cueva y para el último imagino que me mandará otras ruinas enanas es que ya ves tú esto esto es gigante este salto podría darlo con cualquier arma o solo funciona con espadas es que ha estado guapo tío vamos a quitarnos a este también hay dos lo que pasa es que me consume mucho aguante viene otro o es de Serana creo que es de Serana sí es de Serana me dice que vaya para allá yo creo que tengo que entrar por aquí ¿no? coño este es un boss F5 a este ya le maté en su día si tengo la armadura en casa espérate un segundo quiero mirar bien su armadura el escudo lo tengo que parece el de Umbra ¿no? pero la capa y lo otro no me suena solo quiero matarle para lootearle pero a este ya le maté en su día hijo de puta no te cures porque lo que es la capa no me suena tenerla Goldbrand esto tampoco lo tenía Golden Rose a este tío le maté yo en su día y no le lute hostia pues no está mal y puedo conjurarlo y todo pues no me me he puesto inmortal porque si no nos tiramos aquí la vida para un tío que ya en teoría creo que ya había matado a ver que más tenemos por aquí tenemos algún Grimorio que leer conjurar al tío este las armas me gustan daño 79 de base esto es a una mano si a una mano y esto que hace y la otra me gusta más yo creo que hasta me voy a llevar la otra ah esto es para conjurarlo directamente así con el bastón no está mal en vez del poder que el poder imagino que será lo de conjurarlo una vez al día o algo así y esta espada 70 de daño fuego al objetivo 25 puntos fuego extra de daño no sé qué es como una daédrica hombre está guapa ¿no? pero a mí es que que tenga efectos de estos no me termina de gustar hostia me la comí esa no la vi reparte bien la espada posiblemente me la lleve bueno a ver llevármela me la llevo pero digo equipada esto es muy grande para una mierda plano pero vamos bien es por aquí pese a que se venga conmigo hostia no hagas esas cosas creo que es por aquí arriba ¿no? me parece que sí que me caigo ¿y este botón? me da que hay que bajar ¿eh? vamos a hacer un F5 voy a mirar la armadura esta a ver a ver que tal me queda es como de ébano ¿no? es una de ébano a tomar por culo a lo mejor a mí no me sale porque a ver ¿este es una tía? o no sé debería salir muy igual que a él es una de ébano normal y corriente tío la capa mola y tal ¿no? la capa a lo mejor me la llevo puesta a ver eso fuera eso fuera el yelmo fuera eso fuera ¿dónde están los guantes de aquí? vale me quito el escudo a ver el visor este el visor no termina de gustarme tampoco o sea puedo ir con la quita la serana la capa y la armadura de la guardia del alba me mola sí 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 la capa queda todo bien hombre tapa un poco la armadura ¿no? pero yo que sé a ver si cogemos ya la mierda planos estos no le he dado ¿eh? por aquí arriba es va a estar al final del todo tío y creo que Mazin Chalef tenía una entrada oculta que lo mismo si hubiera entrado por ahí llegaba antes vale este este es el el que mató a la bueno mató a la millón ¿no? ese que tuvo problemas porque la cercenadora creo que estaba por aquí encima en un sitio de esos soy inmortal no, no, vale no soy inmortal venga venga Teran acaba con él ya lo mato yo aquí están los planos ¿y no viene y no viene lo de la mierda esta de mercancía enana el papelillo a Skyrim ¿no? no hostia podríamos haber entrado por aquí y ya está pero no no lo pensé en su momento bueno de todas formas no sé si hubiera podido entrar por aquí ¿no? creo que sí ¿dónde estamos? hombre no está localizado así que habría sido difícil acordarse de este sitio hay pelea aquí fuera eh F5 espero que no sea un dragón son vampiros ¿dónde sales tú? fuera fuera el troll es de Serana ¿no? no eh que queda esta y Serana ¿dónde estás? a ver ¿dónde estás Serana? Serana Serana ahí viene bueno ahora como estamos en la DLC haciendo misiones eh suelen salir más vampiros pues nada tenemos una ballesta en ara y nos queda una mejora y luego vamos a ir a hacerla hacerla mejorarla bueno mejorarla no voy a poder yo creo por lo menos encantarla no tenemos ropita nueva que nos queda muy bien me gustaría más que fuera en vez de roja negra tío estaría mejor aunque bueno roja con el pelo no queda mal tampoco eh Serana también tiene capa bueno más o menos yo la soporto porque no soy vampiro aunque lo he sido dos veces pero ya no lo soy de hecho la la capa creo que hasta la puedo mejorar también o sea me vendría bien es una habilidad más Sorin está por aquí he vuelto con esto ballesta enana vamos a ver en qué mejora aro de magia deberías poder fabricar esto en la forja de Kunmar en cualquier caso pronto tendré algunas muestras a la vez a ver véndeme una quiero ver espada de madera me la llevo para mis hijos ballesta enana y ballesta mejorada hace más daño es más estéticamente más bonita también pero poco más y ahora será igual la mejorada con lo de que ignora 50 de la armadura que es la que nos queda ¿qué puedo hacer para ayudar? muy bien solo nos falta otro juego de diagramas dueme me pondré muy triste cuando ya no queden más diagramas por descubrir pero quién sabe quizá aparezcan más en el futuro no veo el momento de estudiar estos diagramas venga vete ya eso lo dicen para engañar y que estás haciendo aquí en misiones pero este es el último ya no hay más de los divinos ¿qué pasa Dexion? ¿qué te cuentas? de hecho creo que ya podría dejar los pergaminos antiguos en casa creo que ya no cuenta como misión ¿no? cueva cerro de las voces aquí sí que he ido pero bueno esta creo que no es muy grande porque los pergaminos encima el de sangre ya lo hemos usado que era para saber la profecía yo no veo nada Serana no se ve una mierda tío lo que sí que escucho es un dragón no te veo tío has elegido un mal momento para perderte quería ver el facilite es que vaya sacazos que mete la cetanda tío con la cosa esa del hielo ¿dónde estáis? es pequeñita la cueva no se para que vine yo aquí a esta cueva no lo recuerdo bueno se repite un poquito con eso de asunto terminado ya recuerdo esto no sé para que vine pero recuerdo la cueva me suena algo de los compañeros eh sí de hecho he venido más veces aparte de con los compañeros lleva una espada horca por aquí están pues ya está ya tenemos las mejoras planos de ballesta y tampoco se tarda tanto o sea merece la pena dejaré para el siguiente capítulo el hacer la ballesta y todo eso porque tengo que hacer lo de las reliquias estas de la guardia del alba y no sé lo mismo se me hace en cortito y bueno para rellenar un poco más ¿no? pues meto lo de la mejora y todo el rollo este también hay que ir a casa dejar cosas seguramente deje la espada de la reina Freydis y me lleve la otra que acabo de pillar y tengo que ver qué hago con las armaduras ¿eh? porque tengo poquitas tengo poquitas maniquís ¿es posible que meta algún modo o algo? pero no sé no creo ¿por qué me ha dicho que no puedo viajar? si me deja enemigos cercanos tenía que yo sepa pues ahora parece que sí cada vez que me teletransporto al fuerte de la guardia del alba me deja en la puerta antes al principio no al principio me dejaba bastante alejado y era un asco ¿qué lleva este? cuatro monedillas antes me dejaba para allá bueno para allá no me dejaba para allá tenía que recorrerme todo esto pues ya con Solín habríamos acabado seguramente él le pida alguna misión a Gunmar también para verla y tal pero no tiene relevancia o lo mismo si no me acuerdo yo he vuelto con esto tú nunca me decepcionas ¿qué traes ahí? menudo hallazgo planos para mejorar la ballesta Duemer esto añadirá potencia a un arma ya de por sí devastadora mira te enseñaré cómo funciona esto y pronto tendré algunas muestras a la venta ¿qué tienes a la venta? no tengo cualquier cosa de la que quieras deshacerte pero claro esta me las vende ella pero es mejor yo creo si la mejoro yo directamente 66 es mejor si la si la hago yo directamente porque va a ser más potente mucho más potente tanto al hacer bueno mejorarla tanto al hacerla como al mejorarla el problema es que el encantamiento no se puede quitar que yo sepa me voy a llevar esta gema pero imagino que no me dejará desencantarla imagino que no bueno de todas formas no se la voy a comprar pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo y para el próximo nada seguiremos por aquí la guardia del alba nos vemos porque